si tienes más de 60 años y quieres ganar masa muscular hemos creado un vídeo para ti primero voy a hablaros un poco de un concepto que se llama la sarcopenia que es básicamente la pérdida de masa muscular que se produce con el paso de los años por falta de movimiento y por el desgaste de nuestras estructuras que tiene la sarcopenia de bueno que podemos prevenirla vale una vez aparece es más difícil combatirla pero podemos irla previniendo poco a poco y qué podemos hacer para prevenir o evitar esa sarcopenia que es esa pérdida de masa muscular con la edad bueno pues lo primero es hacer actividad física tanto actividad de resistencia ya puede ser aeróbico caminar montar en bici correr si estás en forma como ejercicio de fuerza vale ya que toda la masa muscular en la medida que no la usamos la vamos perdiendo vale así que hay que moverse y hacer actividad física segundo muy importante cuidar la alimentación sobre todo en la parte del aporte de proteína tiene que ser bastante alto y tiene que ser una dieta muy rica y muy variada porque tenemos que tener un buen aporte de vitaminas y de minerales tercera clave un buen descanso es importante dormir entre 7 9 horas para que haya una correcta recuperación del músculo tras el ejercicio y así podamos ganar esa masa muscular cuarta clave va a ser evitar el sedentarismo ya no sólo es que hagamos ejercicio sino que nuestro día a día tiene que ser lo más activo posible ya que si nosotros hacemos ejercicio todos los días una hora pero luego el resto del tiempo estamos sentados nuestra masa muscular se va a mover muy muy poquito durante el día y una vez dichas estas cuatro claves os he preparado cinco ejercicios para que ganéis masa muscular en todo el cuerpo vamos a empezar con nuestros ejercicios importante todos ellos lo vamos a hacer en dos o tres series entre 8 y 12 repeticiones en función de vuestra forma física vale vamos con el primero va a ser un ejercicio estrella es la sentadilla porque porque trabajamos toda la musculatura de la pierna a la vez y os voy a dar tres niveles para que vosotros podáis jugar en función de vuestra forma física vale nivel 1 como veis tengo que una silla va a ser tan sencillo como las piernas abiertas más o menos anchura de las caderas abrimos un poquito los pies hacia afuera y simplemente vamos a sentar y levantarnos vale movimiento lento y controlado que no suene al sentarnos en la silla vale y aquí haríamos nuestras 8 o 12 repeticiones en función de nuestra forma física nivel 2 nos vamos a venir detrás de la silla vamos a utilizar el respaldo como soporte y vamos a hacer lo mismo pero sin sentarnos pero quitándonos un poquito de peso con las manos vale igual anchura de las caderas abrimos un poquito de fuera bajamos y subimos vale igual entre 8 y 12 repeticiones en función de vuestras capacidades y ya por último el tercer nivel simplemente va a ser hacer una sentadilla libre sin sin utilizar la silla entonces aquí nos podemos llegar agacharnos y arriba vale igual 8 12 repeticiones y si aún así os resulta muy fácil podéis añadir algo de peso os cogéis un bril de leche un kilo de arroz lo que tengáis lo sujetáis aquí cerquita al cuerpo y subimos y bajamos y este sería nuestro primer ejercicio segundo ejercicio vamos alternando parte de abajo con parte de arriba del cuerpo vamos a necesitar algo que pese vale tengo una mancuerna aquí que es un poquito ligera podéis en casa con una batalla de agua con cualquier cosa que pese que tengáis vale que vamos a hacer nos vamos a apoyar en nuestra silla igual que antes dejamos caer el brazo muerto hacia abajo y desde aquí vamos a llevarlo hacia la cadera vale el codo apunta al techo y el peso llega hasta la cadera que estamos aprovechando para trabajar la fuerza del dorsal y de toda la parte del brazo vale igual vamos a realizar entre 8 y 10 repeticiones por cada brazo y con un peso que nos permite que nos permita llegar bien no puede ser que las de la 12 aba esté ya ahí casi sin fuerza no tenemos que hacer las 8 repeticiones con un poquito de margen tercer ejercicio de nuestra rutina vamos a hacer peso muerto vale fundamental para la parte posterior del cuerpo y para que siempre queráis agacharos podéis hacerlo sin dolor vale tres niveles dependiendo de la altura que queramos trabajar nivel 1 algo que esté más o menos a la altura de nuestras rodillas cogemos algo que pese un poquito vale y desde aquí doblando las rodillas y doblando la cadera simplemente vamos a levantarnos vale importante cuando lleguéis al final apretar bien los glúteos vale apretamos fuerte vale cuando subáis puede ser un poquito más explosivo y al bajar un poquito más despacio siguiente nivel nos vamos a algo que esté un poquito más bajo yo he improvisado aquí un taburete dado la vuelta para que fuera algo intermedio vale y desde aquí sería exactamente igual al bajar nos doblamos rodilla y flexionamos cadera y al subir apretamos fuerte culete y las piernas y bajamos y haríamos aquí igual nuestras 8 o 12 repeticiones ya para el último nivel directamente desde el suelo tendríamos nuestro pesito en el suelo y nos agachamos doblando rodillas y cadera vale y subimos y apretamos fuerte la pierna y el culete vale y bajamos y haríamos igual nuestras dos o tres series entre 8 y 10 repeticiones en función de la forma física en la que estéis actualmente en este ejercicio en el peso muerto lo que va a marcar la dificultad es la altura de la que partamos vale yo usando aurete en casa podéis usar lo que tengáis unos cojines unas toallas lo que sea siempre que vayamos modificando la altura para aumentar o disminuir la dificultad cuarto ejercicio volvemos a la parte de arriba del cuerpo en este caso los brazos vamos a utilizar dos mancuernas o dos cosas que pesen lo mismo dos botellas de agua dos botellas de leche nos valdrían también o un kilo de arroz en cada mano lo que vamos a hacer desde aquí un cul de bíceps vamos a doblar los codos y una vez tengamos la pesa arriba giramos las palmas y hacia arriba vale bajamos giramos otra vez y abajo simplemente vamos a hacer esta secuencia 8 o 12 veces y dos o tres series en función de nuestra forma y aquí también podríamos ir aumentando el peso claro en función de lo fácil o lo difícil que nos que nos resulte pero vamos nos vengáis arriba con el peso yo estoy trabajando ahora con cuatro kilos en cada mano y cuando llevas ya cinco repeticiones el hombro se empieza a quejar vale así que no pongáis mucho peso para no haceros daño y sobre todo eso 23 series 8 12 repeticiones en función de la forma física que tengáis quinto y último ejercicio como veis tumbados en el suelo vale en la cama mejor que no que sea algo un poquito más rígido así que una esterilla en el suelo y desde aquí simplemente vamos a ponernos de puntillas vale vamos a separar el talón del suelo y una vez lo tengamos separado vamos a subir el culete aquí arriba vale y bajamos despacito vale otra vez separamos el talón subimos y bajamos si algunos cuesta mucho el nivel anterior sería directamente sin separar el talón vale sólo subiendo a puente de glúteo y ya está pero si podéis hacerlo mejor porque así involucramos también la parte de los gemelos vale subimos y abajo y vamos a realizar igual entre 8 o 12 repeticiones de este movimiento vale y dos o tres series en función de lo fuertes que estemos en el momento ya hemos visto nuestros cinco ejercicios para ganar masa muscular en adultos mayores de 60 años vamos con unos fisioconsejos el primero como siempre en todos los vídeos de ejercicio tienen que ser sin dolor vale no puede haber dolor mientras hacemos los ejercicios el segundo es que cada uno vais a partir una condición física diferente así que cada uno va a tener que adecuar vuestro nivel en función de las pautas que os he dado para que el ejercicio sea efectivo y el tercero muy importante es que si tenéis alguna patología previa antes de empezar a hacer ejercicio debéis consultar a vuestro médico dicho esto si os ha gustado el vídeo nos podéis ayudar con un like si nos dejáis un comentario intentamos siempre resolverlo en los comentarios y si le dais a la campanita y os suscribís os van avisando de los vídeos que vamos subiendo y como decimos siempre hasta la curación y más allá adiós y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.